noticia de última hora mi raza ya viene el huracán para la florida y ya no hay gasolina apenas es lunes y ya no hay gas aquí la gente se aloca luego empieza a llevarse todo el gas todos están iguales la tienen bolsa porque no hay ahora que gas vas a usar lucas ya compraste las sardinas va en serio lo del huracán mira cómo hay de fila quiera ya no hay gas no hay agua no hay papel era como están las colas de carros estamos en una de las gasolineras más grandes aquí el racetrack dice el chaparro que él ya no alcanzó a llenar gas para llevar pez no la gente de la florida si le tiene miedo a los huracanes el año pasado de los 100 muertos el huracán al último huracán